El día de hoy vamos a reaccionar a cuánto tiempo usas tu celular al día. ¿Por qué, Mauricio? ¿Por qué haces esos eventos de mierda? Porque necesitamos contenido al Discord, así que gente, unas al Discord si todavía no te metes. Empezamos con nuestro querido amigo de Koren Avendrege. Está bastante tranquilo, creo. Está viendo mi directo, es un punto extra, así que no te voy a juzgar tanto. Y vemos que usas al día, solo al día, 6 horas de YouTube. De las 24 horas, gasta 6 en YouTube. Está completamente loco este pata. Y después, Schoolgirls. ¿Qué es Schoolgirls, gente? No es nada fuerte, ¿no? No es nada más 18, ¿verdad? ¿Qué es esto, huevón? ¿Qué es esto, men? Y después Chrome. Una hora de Chrome. Gente, ¿qué significa cuando estás una hora en Chrome? Buscando tutoriales en Chrome, creo. Sí, sí, sí. Paja, no. ¿Cómo va a ser paja? Buscando conocimiento. Ay, ay, ay. Avendrege, acabo de comentar. Buscando conocimiento en Chrome. Hora de la paja. A ver, gente, yo voy a juzgar, pero no muchos atreven a hacer esto. Tengo que admitir, no, la mayoría no se atrevería a enviar. Yo, la verdad es que no me atrevería. Vamos al moderador del Discord. Hermano, me da miedo porque... Ustedes saben cómo son los moderadores de Discord, ¿verdad, gente? Ustedes saben que los moderadores de Discord tienen una fama por... ¿No? Son un poco así, creo. Son un poco así. Ojo, tiempo de uso al día. 4 horas y 33 minutos. Es muy poco. Está bien, gente. Está bien. ¿Puedo salir en bolas? ¿En el video? Claro, envía ahí tu foto y normal. Vamos a ver cómo reparten sus horas. 3 horas en TikTok. Loco, ¿cómo puedes estar dando tiempo en TikTok? Gente, ¿qué estará viendo en TikTok? Memes, ¿no? Edits. Está viendo en TikTok edits. De cómo mejorar Discord, creo. WhatsApp menos de un minuto. Mano, no me fijé. WhatsApp menos de un minuto. Mano, ¿cómo puede ser eso posible? Es el moderador de Discord, gente. El moderador de Discord en su máxima expresión. ¿Qué es esto? No, ya. Ya estoy en la meca del irre. No, no. No, no, no. Este es un insulto. Este es un insulto. Este es un insulto al cine. Este es un insulto al cine. ¿Qué chucha tienen con el FIFA? Mano, qué... Mano, ese es ciego. ¿Qué FIFA, loco? Waifu TV, loco. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Sal de ahí, güey. Mira la luz. Puedes mirar a la cámara por 10 segundos fijamente. Ya voy a acabar. Acaba, napio. Acaba, acá, acá, acá. Y luego, ya satisfecho con las 4 horas de Waifu, te mete una horita de FIFA Mobile para chilear. Para decir que hizo deporte. Un minuto en Google. ¿Qué significa, chicos? ¿Qué significa? Mi caos es el más rápido. Mi hermano. Y esta resistencia, un minuto es demasiado. Ese es Barry Allen. La resistencia la practicas en Google y luego la emprendes en TikTok. ¡Ojo, Aparicio! El moderador de Twitch. 9 horas y 24 horas al día. Vale. En su día más tranquilo, solo 9 horitas. 5 horas de YouTube. Madre de Dios. 14 minutos en cámara. ¿Qué chucha? Se la pasa tomando selfies. Está bien, está bien. Tiene personalidad. ¿Qué haces 8 minutos viendo tu reloj, mano? A ver, vamos a ver al señor Caleb. ¿Qué es esto? No, mano. Esto no da risa, gente. O sea, como que 4 horas de hentai. ¡Celebra que sí va! ¡Celebra! El moderador que nos quiso enviar... ¿Cómo es lo que usó hoy? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No me jodas! Esto ya es un récord. Esto ya es un récord, gente. FIFA. No, mano. Mano, el FIFA no. Reloj. 19 horas. Tiene la hora acá arriba. Acá le sale la hora. Pero él agarra. Y quiere entrar a la aplicación para ver la hora exacta. ¡Suscríbete!